Hola, señor ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Pues sí, sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descarrinó Y se fue ¿Qué no la has visto tú? No, señor Ni sabes con quién se fue ¿Por qué me mientes si apenas Los vieron juntos en un café Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste Que malo debes de ser A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que le entendiera? Siempre tuvo que comer Ay, señor, no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más usted Criticándole sus faltas Sin ver las faltas de usted Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Pues nunca se lo demostró Y si alguien es culpable Ese culpable es usted No basta decir soy padre Si no hay que saberlo ser No basta decir soy früh No basta decir soy padre